Tengo varios días sin dormir, solo pensando en la forma que te moviste Bajo de todo pa' no seguir, pensando en ti pero parece que me hiciste Brujería, cuando vi como lo estaba moviendo, parece que a mi corazón tu lo estabas haciendo Brujería, cuando vi como lo moviste, parece que con un brujo tu me hiciste Brujería Brujería Que lindo te queda ese pantalón, se te marca hasta el apellido Se me subió la presión, ya estoy pensando como un pervertido Esa boca color tomate, me tiene de remate Ven que quiero robarte, dime que hay que darte pa' darte Lo que nunca te ha hablado, ya tú me tienes desesperado Parece que me hiciste Brujería, cuando vi como lo estaba moviendo, parece que a mi corazón tu lo estabas haciendo Brujería Brujería Ay cuando vi como lo moviste, parece que con un brujo tu me hiciste Brujería Brujería En el pasado, mis relaciones fueron amargas, pero no me importa, yo quiero ser el dueño de esa rama En el pasado, no era tan fácil que me enamorara, pero cuando te veo bailando hasta el tiempo se me para Brujería Desde que estoy amarrado, ya tú me tienes desesperado Parece que me hiciste Brujería Cuando vi como lo estaba moviendo, parece que a mi corazón tu lo estabas haciendo Brujería Ay cuando vi como lo moviste, parece que con un brujo tu me hiciste Brujería 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 Hey, jejeje El mejor del bloque DMV, Tokyo kersin ¡Gracias por ver!